Miembros del Grupo Acción Universitaria presentaron resultados de una encuesta realizada de forma digital, donde recogieron las opiniones de jóvenes sobre los exámenes de admisión de la UNAM Managua. El análisis de los resultados de la encuesta de opinión sobre estos resultados de admisión del 2021 fue lanzada de forma electrónica el 16 de febrero de 2021 por este movimiento estudiantil acerca del proceso de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y de otras universidades públicas. Y bueno, algunos de los hallazgos que tenemos es que hay un amplio rechazo al sistema que se impuso en esta universidad, sobre todo inconformidad de los estudiantes de nuevo ingreso, acerca de los criterios que se pudieron haber utilizado a la hora de realizar este proceso de admisión. Es un proceso de admisión diferente, fue un proceso de admisión un poco, pues, no como nosotros estábamos acostumbrados a un examen de admisión aritmética y literatura, es una prueba de teoría de aptitud, ¿verdad? Explican que una de las preocupaciones es que haya bajado la calidad de los exámenes de tal forma que el ingreso dependa de otros aspectos distintos a la capacidad formativa de los estudiantes. Bueno, ya se está pidiendo mucho menos que antes, ya se les está pidiendo mucho menos a los estudiantes, ya se está pidiendo mucho menos, por lo tanto, es obviamente una pérdida en el criterio que se utilizaba y que ya sabíamos que habíamos utilizado, pues ya se había utilizado desde antes. Y por lo tanto, pues, ya no podría representar cierta pérdida en la calidad que podría haber tenido la educación universitaria pública en Nicaragua, que ya conocíamos en este caso. Sobre todo por la preparación que se llevaba para lograr entrar a la universidad o lograr un cupo en la universidad en años anteriores, ¿verdad? Muchísimas carreras, pues, han tenido que eliminar sus exámenes de admisión, lamentablemente, sin ningún prerequisito. Entonces, pues, esto se presta a que no haya sido el mérito el que lleve a los estudiantes a la universidad como tal. Marcos Medina, Noticias 12.